En el aeropuerto de Guadalajara Comenta la prensa que lo confundieron Querían darle muerte al Chaco Guzmán En la balacera otros cuantos cayeron Había siete muertos en ese lugar Ya se sabe quiénes abrieron el fuego Después de los hechos tenían que escapar Parece de cuento la forma que huyeron Pues los esperaba un avión comercial El Chaco y su gente en un taxi se fueron Y se le escurrieron a la federal ¿Quién tiene la culpa? El que compra, el que vende La ropa es un cuento de nunca acabar Mueren policías, mueren traficantes ¿Quién sabe esta guerra? ¿Quién la irá a ganar? Uno tren por kilo, soporto en el as Y yo no he podido ni un pase cargar Son quince millones por la recompensa Son cuatro cabezas y existe un soplón 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 Son cuatro cabezas y existe un soplón